Esto lo seguimos en el Apsopar Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Bueno, vamos a cambiar la música en cuadros con la mano para arriba Bueno, el que quiera más cosita que levante la mano Uy, cómo tanto lo están, ¿no? Uy, cómo tanto lo están, ¿no? Año, 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 ¿qué te pasa? Uy, el niño no toma con la caja, ¿qué te pasa, niño? Bueno, el que se calla solo se acabó la corrida Bueno, el que se calla solo se acabó la corrida Y ya acabó la sesión Y ya acabó la sesión Algo, año, año ¡Vamos! ¡Vamos!